Muchas veces cuando estamos en YouTube buscamos un sinfín de contenido. Probablemente estemos buscando cosas random o, no lo sé, algo que quieras borrar, solamente tú sabrás. Pero sin profundizar en eso, aquí venimos a una cosa y es a cómo deshacernos y borrar y limpiar completamente nuestro historial. Y es precisamente lo que les quiero mostrar en este momento. Así que vamos rápidamente con la pantalla, ustedes la están viendo en este momento. Vamos a dirigirnos a nuestra aplicación de YouTube. Bien, primero aquí en la parte inferior derecha vamos a ver una opción que dice Biblioteca. En Biblioteca vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a ver nuestro historial. Aquí esto es lo que vamos a eliminar también. Esa es una y la otra es cuando nos vamos aquí a la lupa. Vamos a poder borrar completamente todo este historial de búsqueda porque hacerlo uno por uno la verdad es una tarea bastante tediosa. Así que para realizarlo lo que vamos a hacer es dirigirnos a Bibliotecas. Después nos vamos a Historial. Y en esta sección de Historial en la parte superior derecha van a ver tres puntos y vamos a seleccionar la opción que diga Controles del Historial. Aquí en Controles del Historial nos van a aparecer dos opciones. La primera que es Borrar Historial de Reproducción. Vamos a pulsar aquí donde dice Borrar Historial de Reproducción. Seguido vamos a seleccionar la otra opción, Borrar Historial de Búsqueda. Nuevamente Borrar Historial de Búsqueda. Y listo chicos, así de sencillo ven como solucionamos rápidamente y eficientemente este problema cuando nos vamos aquí a Historial. Ya no tenemos videos y cuando nos vamos aquí en la lupa está completamente limpio y ya no dejan huella de lo que estaban buscando. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Espero que les haya gustado este video. Si te sirvió no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba. También te estaré dejando en la descripción de este video mis redes sociales. Y si tienes alguna duda o pregunta déjamela abajo en la caja de comentarios. Y bien, me despido. Esto es Tecnologui. Bye.